Y bueno, bienvenidos a otro episodio de Puro Pa' Delante. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue contactando por las redes sociales, que están al pendiente de este podcast, que ya vamos a cumplir un año, ya casi en un par de semanitas, tres semanitas. ¿Y vamos a celebrar o no? Vamos a celebrar, como Dios manda, compadre. ¿Qué tienes más o menos contemplado? ¿Planeado? Pues no sé, yo me gustaría involucrar a toda la gente que nos ve. ¿Puedo invitar unas muchachas? A muchachas, muchachos. Perfecto. Grandes y chicos y de todo. O sea, ¿te encanta de todo tamaño? ¡Ay, ya! Compadre, ahora, como bien lo saben y han visto más el proceso de lo que es del récord, de sus músicos, de compositores, de todo, también sabemos que hay algo que te apasiona y siempre te ha apasionado, que es el deporte, especialmente el boxeo. A mí me encanta demasiado el deporte, me encanta el boxeo más que nada. Soy muy fanático del box, de tantos boxeadores que han hecho desde los que están ahorita actuales, de los anteriores, ¿no? Y por eso, pues, formé también yo mi compañía de promotores, ¿no? En cual ya la gente ya sabe que ha apoyado mucho a Abner, pero ahorita les tengo una muy, muy grande sorpresa de un chavo en cual viene, pues viene con todo, ¿no? Yo lo que le miro a él, aparte de las ganas, el esfuerzo, el estilo de pelear, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, hay que darle la bienvenida a una nueva cartel del récords en el deporte. Claro que sí. ¿Te late, señoras y señores? Con ustedes, Francisco el Diamante Ochoa. ¿Cómo estás, Francisco? Estoy bien. Está nervioso. Vente para acá. Vente para acá, no muerde, no muerde, no muerde. Parece, pero... Por favor, no me los manoseas. No, ya, discúlpame, pero oye, muchas gracias por estar acá con nosotros, muchachón. Estamos muy entusiasmados de darte la bienvenida. Te veo siempre entrenando aquí, muy dedicado, con muchas ganas. ¿Cómo te sientes de ya ser parte de la compañía? Pues sí, estoy feliz. Ahorita tengo 15 peleas, 9 por knockout y vengo por más. Y estoy feliz con estar con la compañía. Oye, mi hijo, tú estás bien chavito, o sea, tienes 26 años. ¿En dónde es que naces? ¿De dónde es tu familia? Platícame un poquito sobre ti. Nací en Michoacán. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y de un lado se vino mi familia para California, en South Central. ¿Tú a qué edad te viniste para acá? ¿No tenían papeles? ¿Se vinieron como muchos inmigrantes? No. Se me hace que por avión o algo así. Me prestaron los papeles de alguien. Entonces creces acá en Estados Unidos. Sí. ¿En dónde creciste específicamente? En South Central. South Central. Acá en Los Ángeles. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Tú te acuerdas cuando eras niño? ¿Cómo fue que descubres tu amor por el deporte? Pues yo estaba en la calle nomás y él es mi hermano más grande. Él es el que me forzó a ir al gimnasio, a mí y a mis otros hermanos. Y de primero no me gustaba, pero ya que ya miré que, ay, güey, I'm good. Y después que nada, ganando mis peleas, dije, fuck. Pues ya... ¿Tú no sabías que tenías un non? No. Como en el principio, I used to hate it. Pero ya después, solito, I just started coming back to the gym. ¿Por qué es que no te gusta el boxeo? Porque no me gustaba correr, comer lo que... El entrenamiento no te gusta. Sí. El proceso más que nada, todo el proceso. Y los... Sí, claro. Que lo olían también a veces. Sí, pero ya después cuando... Ya... Ya aprendí más y mejoré. Ya después... I got good at it. Entonces, bueno, te empezaste a mejorar, te gusta. ¿Y cómo es que empiezas... ¿Te acuerdas cuando tuviste tu primera victoria? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Había mucha gente? Sí, había mucha gente. Era un show en chino, I think. Y agarré el best boxer that day. ¿En chino? Ajá. ¿Y cuántos años tenías? Tenía ocho años. ¿Ocho añitos? Ocho años. ¿Y qué ganaste? ¿Qué ganaban unos cuando ganaban? Un trofeo nomás. Un trofeo. Y cuando la primera vez que te pagaron por una pelea, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuánto fue? ¿Fue una... O sea, para ti fue mucho o no? O sea, me imagino. No. No, pero... El significado más que todo. Un mil dólares. Ah, pero... That's good. Yeah. I mean... Of course. No bad for being... No bad. No bad. No bad. Porque en esos tiempos... Yo estaba en Michoacán. Yo dejé de boxear desde los 15 años. Y... I've been back... Off and on. So... Ya cuando tenía como 20 años... Me quedé un año en Michoacán... Para arreglar mis papeles. Y cuando ya regresé, dije... Quiero... Quiero boxear otra vez y empezar a trabajar... To use my social security. So, es lo que hice. Y ya después... Andaba trabajando y... Y... Boxeando, pues ya cuando hice mi... Mi... Pro debut... Dije... Con este dinero me puedo comprar un carrito o algo. Qué buena onda. Sí. So... Era poco, pero... It was... Sí, sí me ayudó. Claro. Sí. Por supuesto. Y entonces fue lo que te compraste un coche con lo primero que ganaste. Sí, un little bucket. Qué buena... ¿Todavía lo tienes? ¿Lo conservas? No, no lo tengo. Lo vendiste. Te lo estaba guardando, tío. ¿Sí? Sí. Me lo estaba guardando. ¿Y cómo es que lo conoces tú, compadre? ¿Cómo llama tu atención? Mira, la primera vez que me platicaron de él, yo estaba en el Pico Rivera. Ajá. Entonces con la persona en cual trabajamos en el proyecto con él, se llama Chencho. Y él tiene una academia, se llama New Generation Boxing Club. En cual nos hicimos muy amigos, empezamos a platicar, me platicó de él. Me dijo, mira, quiero presentarte a un chavalo. Este, se llama Pancho, le dicen el diamante. Le dije, pues invítame, pues invítame, porque la gente ya sabía que yo estaba trabajando con Amner. Y pues que yo con Amner he estado muy involucrado en su carrera de boxeo. Ya me invitan a una pelea. Me invitaron a ver una pelea. Y pues me gustó mucho su estilo de pelear. Me gustó demasiado su estilo. Me invitaron al campamento. Fui, miré el campamento. Y pues realmente me... Yo soy muy, como tío, muy apasionado en el boxeo. Y lo mismo que he mirado en otros boxeadores el estilo de pelear. ¿Me entiendes? Me gustó mucho su estilo. Y ya empecé a trabajar con Chencho. Y ya me involucró mucho en el proyecto de él. Y pues aquí estamos ahorita, ¿no? ¿Qué es lo primero que te fijas cuando ves un boxeador? Me imagino que has visto muchos. Pero para firmar a alguien, para invertirle, para... Mira, esto es como... ¿Cómo te diré? Yo digo que para mí la dedicación, la pasión, la consistencia, que es muy, muy, muy importante. Para mí lo más importante, que ellos lo quieran, que realmente se proyecten y se visualicen como un campeón, ¿no? Que me imagino que es el... Es el... Como el... The dream of every boxer, ¿verdad? Ya después empecé a mirar su... Su técnica, cómo pelea él, su estilo. Y tío, me agradó demasiado, la verdad. Lo mismo me pasó con Amner. La primera vez que miré a Amner, me invitaron a la Staples Center. Fue la primera vez que lo miré. Desde ahí me empezó a gustar su estilo de él. O sea, en pocas palabras, no son de los boxeadores que andan corriendo al oponente. Pues, o sea, se van a subir al ring y nos van a dar un espectáculo, ¿verdad? Para mí eso... Te gusta que sean de los que amarran. Claro. O sea, ¿no te gustaría tenerlo aquí representado a un boxeador que es más...? Oh, no, no, para nada. Para nada de eso. ¿Cómo le llamarías en el boxeo a los que no son tan... Que van para adelante? O sea, los que se quedan un poquito atrás. Tipo Mayweather, ¿cómo sería? Más defensivo, ¿verdad? Un boxeador más defensivo que ofensivo. Pues es que ahí, bueno, él podría saber un poco más porque yo empecé a entrenar, obvio, ¿verdad? No es lo mismo, pero yo siempre he dicho que, o sea, un boxeador que nomás está... Hay que saber, o sea, inteligentemente saber pelear, pues, porque para mí hay... Usas el nombre de Mayweather, para mí Mayweather no pelea. Él se hizo un... He became a businessman. And you can't be mad at him, ¿no? Porque es un boxeador muy, muy inteligente, pues, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que nosotros como aficionados... Al mexicano le gusta mucho que se den de golpes, tipo... Este, Julio César Chávez. Exactamente. Entonces tú lo ves más que nada como desde el punto de vista de un aficionado cuando tú escoges a tus boxeadores. Claro que sí, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que conoces a Ángel? Ok. Yo estaba... Estaba entrenando y después el muchacho Chencho, él me dijo, oh, quiero que conozcas a Ángel Villar. Y dije, oh, ok. So I started doing my research. I didn't really know who Angel was at the time. Y después I was like, oh, ok, he's somebody big. And I started seeing everything that he had, Gerardo Ortiz and all that, right? So then I got pumped because él quería saber que quería saber de mí. Y yo me sentí como, oh, shit. Somebody big wants to see me or meet me. And then, yeah, that's how I met him through that friend, Chencho. Y bueno, fue que cierran esto a principios del año, ¿no? Sí, correcto. Que cierran esto y se viene, tengo entendido, una pelea muy importante. Están preparándose para una pelea muy importante, ¿cierto? ¿Quién me puede decir más sobre esto? Bueno, pues la pelea va a ser hoy en septiembre. Va a ser en un undercard aquí en Los Ángeles. Estamos ahorita, obvio, pues buscando el oponente, ¿verdad? Pero digo que es una pelea muy importante. Teo, la gente que no lo conoce, yo sé que pronto van a saber de él. Y pienso que esta pelea va a ser muy importante para su carrera, ¿no? ¿Cómo te preparas para una pelea? Pues cada pelea yo pienso que es importante. Pero más entrenando duro. Entrenando duro y mejorar de... Hace cuenta, apenas peleé. Como hace dos, un mes y medio. Hice bien. Pensaba que iba a ser mi pelea más dura. Y lo noqueé. Lo noqueé y... Pero a todos modos ando mirando las cosas que hice mal. Y que puedo mejorar. Estoy viendo aquí, Francisco, que te ganaste el Silver Glove Championship. Dos veces. Ese es un campeonato que lo ganó también Oscar de la Hoya. Sí. ¿Qué es? Platícanos un poco sobre eso. Pues es un big tournament. Un big tournament from the whole United States. Ah, o sea, es nacional. Yeah. Ok. So, I beat everybody in California and then found the females. Pero ya when you beat everybody, everybody meets. So we have regions. Y I'm region 8, which is California. So, fui y gané. Y lo ganaste dos veces. Dos veces. 2003 y 2007. Iba a ir otra vez en 2000, no sé qué, pero mi familia se... Se movieron de casas y no se hizo. Y bueno, ¿algo que le quieras preguntar, compadre? No, pues como te comentaba yo, me siento muy orgulloso de ser parte de su equipo. Yo, igual de Chencho, soy de las personas que apoyo mucho desde el gimnasio de ellos, entrenan muchos niños. Para mí, pues tú me conoces, soy de las personas que me gusta apoyar a los niños porque son el futuro. Yo lo miro a él y lo miro con un futuro muy brillante, la verdad. Como te digo, es una persona... Cuando me recuerdo, después de que lo conocí, fue su cumpleaños, todavía me recuerdo. Fue su cumpleaños y fuimos a cenar y todo. Y pues yo estaba observando todo, ¿verdad? Porque pues a quien no le gusta a esa edad pistear y, o sea, le regalé una botella de champán. Sí le daba, ¿verdad? Pero, o sea, no en el exceso. Pues yo siempre he dicho que un deportista tiene que ser deportista. Pues un atleta tiene que ser atleta. Y somos humanos, ¿verdad? Tenemos que divertirnos y todo. Pero, pues, o sea, giving 100% of yourself into the sport. Si un atleta de alto rendimiento no puede tomarse ciertos lujos. Exactamente, ¿verdad? Entonces son cosas en las cuales me gusta mucho. Es la disciplina, la consistencia. Y yo, como le he dicho, o sea, you know, if you can visualize yourself as a championship, a world champ, you're going to be there, ¿sabes lo que I mean? And in all time, in all time at all. Estaba, también, creo que tuviste la oportunidad o te invitaron para formar parte o competir en U.S. National, en the U.S. National y no pudiste. Porque no tenía papeles. No tenías papeles. O sea, de las dificultades más grandes que has visto, que has creído que fue bueno tener papeles. Sí, eso sí me aguitó un poco. ¿Hace cuánto te hiciste reciente? Como 5 años atrás, 4 años atrás. Muchas felicidades, apenas, casi. Pues un paso muy grande para todos los que vivimos acá y tenemos sueños de crecer y de mejorar en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Sí. Algo que le quieras decir a todos los chavitos que quieren ser boxeadores, que aquí en Los Ángeles se da mucho eso del boxeo y como que es una cultura ya, ¿no? Y además, hay gimnasios y tal. Claro, y donde él lo ha entrenado anteriormente, pues hay muchos niños y yo miro cómo lo miran a él y yo sé que muchos niños también los inspira, como otros boxeadores. Yo siempre he dicho que los niños son el futuro de mañana, pues, ¿verdad? Y te digo eso porque, pues, ¿cómo cuántos niños hay en el gimnasio ahí? Como 30. Hay como 30 niños, ¿verdad? Y los niños han ido a competir también y me siento inorgulloso porque han ganado, pues, han ganado. Esta última vez salieron, si no me equivoqué, fue el número uno, ¿verdad? Sí. Ya fueron a una, ¿cómo se le dice? A una... ¿Qué se llama? Un torneo, ¿no? No sé qué era el torneo. Sí, fueron a un torneo y, pues, ganaron los... De los niños ganaron el torneo y salieron número uno. Entonces, tío, eso es muy importante, ¿no? Apoyar a los niños porque son el futuro de mañana. Muy bien. Bueno, pues, algo que quieran agregar, muchachos. No tenemos fecha aún para la pelea, el venue. Algo, denos información, por favor. Sí, pues, va a ser aquí en septiembre. Va a ser en septiembre, en septiembre, agosto. Va a ser aquí en Los Ángeles, en el Staples Center. Y, pues, ya que nos den el día exacto y el oponente, pues, lo vamos a anunciar en la red social. Lo vamos a anunciar en la red social. Claro que sí. No en la mía. Bueno, Rubio ahorita está pasando por un momento muy difícil en su vida. Le acaban de, pues, detener sus redes sociales. Se dieron cuenta que hablaba con muchos muchachos a la vez. Entonces, es como infringement of turismo, ¿no? Me recuerdo cómo dice el papel. De turismo de galán, ni modo. Muy bien, muchachos. Pues, qué placer tenerte. Muchas felicidades en todo lo que has logrado. Me imagino que muy pronto te veremos triunfar en grande. Y ya quiero ver tu primer pelea acá en Los Ángeles. Algo que quieras agregar, querido. Gracias a todos los que me siguen y los que me van a seguir. Y a todos los muchachos, niños. No te deshidratas. Cieras en tus sueños. Y no importa cuánto difíciles son, solo sigues presionando. Amén. Amén a eso. Muchísimas gracias. Y, bueno, por eso hay que darle... ¡Puro Pa' Adelante! Bienvenidos al podcast más fregón de la Angelina. Aquí Puro Pa' Adelante, pues del Récords patrocina. Jotorreo, buen mitote y el desmadre no se diga. Acompañados por talentos diferentes cada día. Rui Molina, Ángel del Villar. Jotorreo, buen mitote y el desmadre no se diga. ¡Vamos, vamos a seguir. ¡Vamos, vamos a seguir! Gracias.